Yo voy a ser también muy breve, porque parece que la intervención aquí va a ser un brindis al sol. Agradecer, en principio, como todos los portavoces han manifestado, los esfuerzos y la voluntad en la misma dirección de todas las fuerzas políticas para hacer lo que yo creo que nos toca, que es exigir al Gobierno, en este caso en funciones, pero nosotros, como hemos dicho mil veces, el Parlamento no lo está, exigir la rendición de cuentas y la máxima transparencia. Creo que tanto la transparencia como la rendición de cuentas son la base angular, la piedra angular de cualquier funcionamiento de Estado democrático y de derecho, y en ningún caso debemos renunciar a ella. Pero muy especialmente, además, en el tema que nos ocupa, como es el de los papeles de Panamá, que además la falta de comparecencia hoy aquí del señor Montoro no creo que sea un desprecio a nosotros, que tenemos la obligación de estar, de venir y de trabajar, sino es un desprecio a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, a todos los contribuyentes que, de forma puntual, honrada y honesta, cumplen con sus obligaciones. Creo que todos ellos se merecen una explicación por parte del ministro en funciones de Hacienda. Porque, además, es un tema, como señalaba también otro portavoz, que levanta absoluta alarma social, porque es un tema que merma las capacidades de desarrollo de nuestra sociedad. Y lo único que queríamos, además, hoy era hacerle preguntas, preguntas para las que debería tener respuestas, y si no las tiene es preocupante. Preguntas tales como qué investigaciones se han desarrollado y se han puesto en marcha, qué medios se están poniendo al alcance para estas investigaciones, qué capital de origen español está implicado, en qué situación de regularización fiscal se encuentra este capital aquí, en España, o si conoce el Gobierno las cantidades posiblemente defraudadas y cuál sería el coste para las arcas públicas. Entre otras, de las cuestiones que podría responder hoy aquí y debería responder hoy aquí el señor Montoro. Pero parece que prefieren mantenerse en el oscurantismo. Creemos que eso no hace ningún bien a la sociedad ni ningún bien a la democracia. Y, por supuesto, seguiremos exigiendo esa rendición de cuentas y ese control a la actividad del Gobierno. Muchas gracias.